Yo no quiero que nadie me diga lo que tengo no tengo que hacer ni que nadie organice mi vida porque soy como tengo que ser cada cual que se meta en su casa velo a mí que me dejen en paz no me tiendan caminos de rosa porque sé donde quiero pisar libre, libre, libre como el viento y el sol como el agua del mar y la flor quiero ser libre libre, libre, libre y sin cadenas de amor que me puedan atar al final libre quiero ser yo Yo no quiero saber de problemas que a mi sueño me puedan quitar si mis cosas son malas o buenas solo a mí me puedan importar solo quiero saber de alegría que no primen a mi libertad y que llenen de lujo mi vida porque quiero volar y volar libre, libre, libre como el viento y el sol como el agua del mar y la flor quiero ser libre libre, libre, libre y sin caberinas de amor que me puedan atar al final libre, 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 libre como el viento y el sol como el agua del mar y la flor quiero ser libre, 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 libre y sin caberinas de amor que me puede